bienvenidos a mi canal soy la profe isabel y hoy vamos a ver la tercera parte del saco selina vamos a ver cómo se lee este diagrama como en los demás granis comienza en el centro con un anillo mágico para iniciar la primera hilera vamos a hacer esta cadena de altura y a continuación 12 puntos bajos picando dentro del anillo mágico una vez que hicimos el último picamos sobre el primer punto bajo y cerramos la hilera con un punto penado de acá al más vamos a trabajar cada uno de estos pétalos sobre cada uno de los puntos bajos que hicimos en la hilera 1 vamos a iniciar haciendo estas ocho cadenitas incluida la de altura y una vez que las hicimos vamos a trabajar sobre esas ocho cadenitas volviendo hacia el centro en la segunda cadenita picamos y hacemos un punto bajo en la siguiente una media vareta en la siguiente una vareta en la siguiente una doble vareta en la otra una vareta en la otra una media vareta y en la última un punto bajo y ahí llegamos a la primera hilera entonces picamos en el primer punto bajo que tenemos a continuación en la primera hilera y hacemos este punto enano y ahí termina el primer pétalo para iniciar el siguiente pétalo volvemos a hacer ocho cadenitas incluida en la de altura picamos en la segunda y ahí comenzamos a tejer en cada cadenita un punto bajo una media vareta una vareta una doble vareta vareta media vareta y un punto bajo para cerrar el pétalo picamos en el siguiente punto bajo bajo de la primera hilera y hacemos este punto enano vamos a trabajar así cada uno de los pétalos vamos a hacer en total uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce pétalos una vez que hicimos el último punto abajo cerramos ese pétalo con el punto enano sobre el último punto y ahí según el diagrama les muestra acá una sucesión de puntos enanos que van sobre estas cadenitas yo probé hacerlo de esta manera y no me gustó porque se ve mucho estos puntos y se ve este pétalo diferente a lo diferente a los demás por lo que en lugar de hacer esto una vez que hice este último punto enano corte la hebra remate y oculte la hebra por detrás luego hice un nudo de inicio en la hebra y pique aquí sobre este pétalo levanté la hebra y hice una cadenita de altura y de esa manera comienzo a trabajar la tercer hilera si ustedes quieren hacer estos puntos enanos pueden hacerlos lo único que es diferente es que yo corte y ustedes no cortan sino que una vez que llegan aquí arriba comienza la hilera número 3 entonces una vez que hicimos esta cadenita en ese mismo punto vamos a hacer un punto abajo para que el motivo sea igual que en las otras puntas una vez hecho ese primer punto abajo vamos a tejer cuatro cadenitas y vamos a buscar el pétalo siguiente y en la punta del pétalo siguiente vamos a tejer un punto abajo a partir de acá vamos a comenzar a hacer la primera esquina para eso vamos a tejer estas cinco cadenitas y sobre el otro pétalo que tenemos a continuación vamos a hacer una doble vareta y luego cinco cadenitas más estas cinco cadenas doble vareta y cinco cadenitas forman la primera esquina del gran para cerrar vamos a picar en el siguiente pétalo y hacemos un punto abajo cuatro cadenitas y en la punta del siguiente pétalo otro punto bajo y ahí volvemos a repetir la esquina cinco cadenitas una doble vareta y cinco cadenitas en el siguiente pétalo un punto bajo cuatro cadenitas en el siguiente pétalo otro punto bajo y la otra esquina cinco cadenitas una doble vareta en el otro pétalo cinco cadenitas y un punto bajo en el próximo pétalo volvemos a hacer cuatro cadenitas un punto bajo sobre el otro pétalo cinco cadenitas y hacemos la otra esquina en el siguiente pétalo tejemos una doble vareta y cinco cadenitas una vez que hicimos esto sobre el primer punto bajo que hicimos cerramos cerramos con un punto de nada fíjense que en las esquinas hacemos cinco cadenitas y en la parte del centro de cada uno de los lados en lugar de 5 hacemos 4 bien para iniciar la hilera número 4 vamos a hacerlo tejiendo tres cadenitas estas tres cadenitas las vamos a reemplazar con los dos puntos bajos como lo venimos haciendo hasta ahora luego sobre las cuatro cadenitas picando dentro del huequito tejemos tres varetas luego sobre el punto bajo del pétalo hacemos una vareta tres cuatro cadenitas en el huequito que corresponde la esquina que tiene cinco cadenitas vamos a hacer una dos tres cuatro varetas y luego sobre esta doble vareta que hicimos vamos a tejer una vareta cuatro cadenitas y otra vareta más en el mismo punto sobre las cinco cadenitas de esta esquina hacemos una dos tres cuatro varetas sobre el punto bajo del siguiente pétalo una vareta sobre las cuatro cadenitas del centro de este lado vamos a picar y hacemos una dos tres varetas sobre el otro pétalo en el punto bajo una vareta y volvemos a repetir lo mismo que hicimos hasta ahora en las esquinas entonces vamos a hacer cuatro varetas de un lado y cuatro varetas del otro en el centro una vareta cuatro cadenitas una vareta y en los costados del granny vamos a hacer una vareta sobre cada uno de los dos puntos bajos que tenemos en los dos pétalos y en el huequito de las cuatro cadenitas vamos a hacer tres varetas aquí tienen tres varetas aquí tienen tres varetas y aquí tienen tres varetas una vez que llegamos al final cerramos esta hilera con un punto enano sobre el primer punto y ahí termina la hilera número 4 cierran rematan y rematan y ocultan la hebra si van a hacer un talle más grande entonces tienen que hacer la hilera número 5 esta hilera número 5 es similar a la que hicimos en los otros dos granis anteriores para comenzar a hacerla una vez que hicieron este punto enano para cerrar hacen dos más sobre las dos varetas siguientes y ahí comienza la hilera número 5 ahí hacen la cadena de altura un punto bajo cuatro cadenitas dejan dos varetas de la hilera número 4 y en la tercera pican y hacen un punto bajo otra vez cuatro cadenitas dejan dos varetas y en la siguiente un punto bajo en la esquina hacemos cuatro cadenitas volvemos a picar en el huequito que quedó formado por las dos varetas y las cuatro cadenitas y hacemos también dos varetas separadas por cuatro cadenitas cuatro cadenitas y en la primera varetas no las que corresponden a la esquina sino a la siguiente hacemos un punto bajo dejamos dos cuatro cadenitas y hacemos en la siguiente este punto bajo y así toda la hilera hasta que llegamos al final y en el final entonces si cierran con un punto enano rematan y esconden la hebra vamos a ver cómo se hace este gran vamos a iniciar con un anillo mágico y una vez que lo aseguramos vamos a picar dentro del anillo y vamos a tejer 12 puntos bajos ojo con la colita que no se les vaya a correr porque si no una vez que terminan los 12 puntos bajos no van a poder ajustar el anillo como lo estoy haciendo en este momento bien una vez que lo hicimos entonces picamos en el primer punto bajo y cerramos con un punto enano vamos a comenzar ahora vamos a comenzar ahora a hacer el primer pétalo para eso vamos a tejer 8 cadenitas incluida la de altura ahí tengo las 8 cadenitas ahora arriba de las cadenitas voy a saltear la última que hice y en la segunda pico y hago el primer punto que va a hacer un punto bajo pico en la siguiente cadenita y hago la media vareta pico en la siguiente y hago una vareta pico en la siguiente y voy a hacer una doble vareta por eso hago las doble lazada saco dos saco dos y saco dos a continuación en el siguiente punto voy a hacer una vareta en el siguiente una media vareta y en el último aquí un punto bajo y ahí quedó armado el primer pétalo entonces esta es la última cadenita sobre la que hice el último punto bajo aquí es donde cerré la primera hilera de los puntos bajos si aquí entonces paso al siguiente pico en lazo y hago un punto enano para cerrar el primer pétalo fíjense que estas cadenitas van a formar el costado del pétalo si hacen las cadenitas muy ajustadas como lo dice yo en este momento les va a quedar un poco tensa la parte de este costado del pétalo entonces cuando vayan a hacerlo traten de no hacer muy tensas esas ocho cadenitas para empezar el siguiente pétalo entonces tengo que hacer las ocho cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 me fijo que este sea el lado derecho de las cadenitas salteo la última en la siguiente empiezo a tejer un punto bajo en el próximo una media vareta en el siguiente una vareta en el que sigue una doble vareta en el otro una vareta en el otro una media vareta y en el último un punto bajo para cerrar este pétalo voy aquí abajo y me fijo aquí es donde tengo el último punto que hice paso al siguiente pico y hago el punto enano fíjense la diferencia entre un pétalo y el otro en este las cadenas están más ajustadas y en este están más flojas entonces el pétalo toma una mejor forma volvemos a tejer ocho cadenitas y sobre el derecho de las cadenitas comenzamos a tejer salteamos la última que hice y en la segunda comienzo con un punto bajo una media vareta una vareta una doble vareta una vareta una media vareta un punto bajo y sobre el punto siguiente de la primera hilera pico y cierro con un punto enano muy bien vamos a trabajar de la misma manera hasta completar los 12 pétalos todo alrededor terminé de hacer todos los pétalos y una vez que aseguro el último pétalo estiro un poco el bucle y corto retiro la hebra que no voy a usar más y la colita la voy a enhebrar en una aguja lanera la voy a llevar hacia atrás en este primer punto que usamos y en la parte de atrás lo voy a rematar y a esconder una vez que ya lo tenemos así entonces tomamos la hebra que dejamos y hacemos un nudo de inicio venimos a uno de los pétalos en la punta vamos a picar en ese primer punto que hicimos levantamos ese bucle lo llevamos hacia adelante dejando la colita atrás y hacemos una cadenita una vez que hicimos la cadenita picamos en el mismo punto y hacemos el primer punto bajo una vez que hicimos ese primer punto bajo vamos a empezar la hilera número 3 iniciamos haciendo 4 cadenitas buscamos el pétalo siguiente y vamos a picar justo en la punta pero para que el pétalo quede en una posición correcta lo que tienen que hacer es girarlo hacia el lado derecho así y picar en ese punto pero de atrás hacia adelante ahí enlazan sacan la hebra y ahora vuelven a acomodar el pétalo en la posición que corresponde enlazan y hacen el punto bajo a continuación vamos a hacer 5 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5 buscamos el próximo pétalo y en ese próximo pétalo vamos a hacer la primer doble vareta de la primera esquina entonces hago doble lazada lo sostengo ahí para que no se me vaya el pétalo lo giro hacia la derecha y pico del lado del revés ahí enlazo traigo hacia adelante y me quedan los 4 bucles y ahora enlazo saco 2 enlazo saco 2 enlazo y saco los últimos 2 y ahora vuelvo a acomodar del lado del derecho continúo haciendo 5 cadenitas y busco el siguiente pétalo en el siguiente pétalo tenemos que hacer un punto abajo giro para poder picar del lado del revés siempre por debajo de los 2 bucles del punto enlazo y hago el punto bajo vuelvo a acomodar y ahora voy a hacer 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 busco el siguiente pétalo y lo giro pico en la punta y hago el punto bajo vuelvo a acomodar y ahora me toca hacer las 5 cadenitas de la otra esquina 1, 2, 3, 4, 5 y en la esquina vamos a hacer una doble vareta enlazo 2 veces sostengo el pétalo lo giro pico en el punto de atrás para adelante entonces ahí enlazo traigo hacia adelante y ahora voy sacando de 2 en 2 acomodo de nuevo y hago las otras 5 cadenitas de la esquina busco el siguiente pétalo y ahí voy a hacer el punto bajo giro pico en la punta hago el punto bajo y vuelvo a acomodar el pétalo del lado del derecho ahora tengo que hacer 4 cadenitas que corresponden al otro lado y pico en el siguiente pétalo girándolo para poder picar de atrás hacia adelante ahora tengo que hacer la otra esquina entonces tejo 5 cadenitas voy al otro pétalo enlazo 2 veces giro el pétalo pico por debajo de las 2 hebras enlazo y ahora voy sacando de 2 en 2 para hacer la doble vareta acomodo y vuelvo a hacer 5 cadenitas de la esquina busco el otro pétalo lo giro pico en el punto de arriba hago un punto bajo acomodo ahora 4 cadenitas voy al otro pétalo lo giro ahí y hago el punto bajo lo acomodo y ahora tengo que hacer la última esquina entonces 5 cadenitas doble lazada sostengo giro el otro pétalo y ahora voy sacando de 2 en 2 para hacer la doble vareta acomodo y ahora tengo que hacer las 5 cadenitas busco el otro pétalo que ya es en donde comencé y ahí pico en el punto bajo y cierro con un punto enano esta hilera esta hilera les tiene que quedar de esta manera fíjense que si ustedes lo dejan así se va a enroscar un poquito los pétalos por eso es importante luego que lo terminen de bloquearlo un poco una vez que ya hicimos esta hilera número 3 vamos a pasar a la hilera número 4 aquí tengo la colita de cuando retome entonces cuando empiezo ahora a tejer lo voy a ir ocultando para iniciar la hilera número 4 en el diagrama dice que hay que hacer 3 cadenitas hago solo una y reemplazo esas 3 cadenitas con los 2 puntos bajos pico en el mismo punto y hago los 2 puntos bajos que reemplazan a las 3 cadenitas o vareta en estas primeras cadenitas que son las del costado vamos a tejer entonces 3 varetas pico en el huequito pongo pongo la colita para ir ocultándola y hago una pico en el mismo huequito hago la segunda pico en el mismo huequito y hago la tercera ahora las acomodo para que queden centradas en esas cadenitas ahora a continuación tengo la esquina esta es la doble vareta 5 cadenitas y 5 cadenitas en estas 5 cadenitas vamos a hacer 4 varetas pero antes de eso vamos a tejer sobre este punto bajo que tejimos en el pétalo una vareta sobre las 5 cadenitas picamos en el huequito y hacemos 4 varetas y ahora sobre la doble vareta que hicimos en la hilera anterior vamos a picar y vamos a tejer una vareta 4 cadenitas y en el mismo punto picamos otra vez y hacemos una vareta ahora de este costado tenemos las 5 cadenitas de la punta 4 y 5 sobre las 5 vamos a hacer 4 varetas sobre las 4 vamos a hacer 3 varetas y sobre las otras 5 4 varetas y sobre cada uno de los pétalos otra vareta más entonces en estas primeras 5 hago 4 varetas 1 1 2 3 y 4 ahora sobre el punto bajo del pétalo pico y hago otra vareta sobre los 4 de este costado vamos a hacer 3 varetas 1 2 y 3 sobre el pétalo siguiente picamos en ese punto bajo y hacemos otra vareta y ahora en esta otra esquina que tenemos 5 doble vareta y 5 vamos a hacer 4 varetas en el arquito 1 2 3 y 4 sobre la doble vareta que está en el siguiente pétalo vamos a tejer fíjense que yo no pico aquí sino que engancho el punto de acá abajo para que quede un poco más lindo y ahí hago una vareta 4 cadenitas y en ese mismo punto vuelvo a picar y hago la segunda vareta y ahora aquí tengo las otras 5 cadenitas y en ellas voy a tejer 4 varetas sobre el punto bajo del siguiente pétalo hago otra vareta fíjense como va a quedar ¿si? así como fuimos trabajando vamos a seguirlo haciendo hasta dar toda la vuelta una vez que llegan al final pican sobre el primer punto y cierran con un punto enano rematan y esconden la hebra en la parte trasera fíjense que si dejamos este granny de esta manera queda bastante desprolijo desprolijo los pétalos se corren se giran y el borde tampoco queda muy parejo por lo que yo les recomiendo que lo bloqueen un poco como dice en el patrón si van a hacer un talle más grande entonces aquí en lugar de terminar van a hacer a continuación dos puntos enanos más ahí y ahí si pueden comenzar a hacer la última hilera con arquitos como lo hicimos en los otros dos motivos este motivo es un poco más complejo que los dos anteriores tomenselo con calma vayan poco a poco no se olviden de los tips que les fui mostrando y en 15 días nos vemos para aprender a hacer el último motivo de los granny para hacer el saco selene las invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que de esta manera puedan recibir la notificación de próximos tutoriales